¡Suscríbete al canal! La chica del clima reveló si tiene un romance o no con el colombiano. Luego de que en varios medios aseguraban que Janet y Sebastián habían quedado flechados durante una visita del artista al programa matutino' hoy' durante la sección La Nube, Mauricio Mancera dijo que Yatra había revelado a un medio de circulación nacional que Janet es una bella mujer, que se sigue en Instagram. Cualquier hombre podría tener una relación con una mujer tan bella como ella' apóstrofe apóstrofe punto por lo que se le cuestionó a la conductora sobre una posible relación y ella contestó lo siguiente punto ay que lindo, muchas gracias, es un niño divino, lindo, hermoso, talentoso, lo quiero mucho, mando un beso. Nos seguimos en Instagram, reveló Janet en la emisión de hoy. Más noticias en MSN o las mejores fotos de Janet García, la chica del clima, galería de Sobovis.